Toda mi vida ha cambiado La primavera es mejor Pronto en verano estaremos Hoy yo sentiremos los rayos del sol Vacaciones de verano para mí Caminando por la arena junto a ti Vacaciones de verano para mí Hoy mi vida comienza a despertar Hoy se ha abierto la puerta Hoy te tengo a mi lado y soy feliz Atrás se queda el invierno La primavera es mejor Pronto en verano estaremos Hoy yo sentiremos los rayos del sol Vacaciones de verano para mí Caminando por la arena junto a ti Vacaciones de verano para mí Hoy mi vida comienza a despertar Hoy se ha abierto la puerta Hoy te tengo a mi lado y soy feliz Vacaciones de verano para mí Caminando por la arena junto a ti Vacaciones de verano para mí Caminando por la arena junto a ti Caminando por la arena junto a ti Vacaciones de verano para mí ¡Gracias!